¿Qué pasa con las ayudas de emergencia social? Las ayudas de emergencia social sirven específicamente para cubrir gastos de hipoteca, de alquiler y cómo ante esa falta de ayudas puede haber familias que hayan sido desahuciadas estos meses. Las ayudas, como he dicho, se empezaron a repartir en febrero. En abril, sin embargo, se agotó el presupuesto otorgado por el Gobierno vasco y entonces entraría el presupuesto que gestiona el propio Ayuntamiento de Baracaldo. Sin embargo, hasta el 11 de agosto no se anunció en el boletín oficial de Vizcaya empezar a usar el presupuesto de Baracaldo, que es en torno a 1.960.000 euros del presupuesto dedicado a estas ayudas económicas municipales. Con lo cual, desde finales de abril hasta ese 11 de agosto, no se ha concedido ninguna ayuda de emergencia social. Por eso denunciamos cómo incluso puede haber familias que hayan sido desahuciadas al no haber hecho frente a los gastos de hipoteca. Esto, al final, esta dejadez ante la gestión, se viene a sumar a los recortes que ya estaba aplicando el Gobierno de Baracaldo. Esos 960.000 euros, como hemos dicho, de ayudas para el presupuesto del Ayuntamiento, para ayudas económicas municipales, lleva congelado cinco años. Con lo cual, al final, al haber más demandantes de estas ayudas, supone un recorte de facto del presupuesto. También se suma la falta de personal para evitar la saturación de las unidades de trabajo social. Cómo incluso dentro de estas ayudas sociales se han reducido, con criterios que no sigue el Gobierno vasco, y sin embargo, se han reducido aquí en el Ayuntamiento de Baracaldo. Y no sirven, por ejemplo, para gastos sanitarios o saquidecha, o para otras necesidades básicas. Y cómo también, como otro recorte más, la supresión del servicio de urgencias sociales que se daba aquí mismo, en el Departamento de Acción Social, y cómo ese servicio ha desaparecido. Y ya para terminar, el decir que estas ayudas son necesarias, tanto es así que, pues también tenemos un dato de una consultora que recientemente ha sacado un estudio estudiando, además, la pobreza de forma estructural, es decir, no a nivel de datos concretos, sino mirados a lo largo del tiempo, lo que llaman índice de pobreza anclada, y cómo esa consultora indica que el número de hogares pobres en Baracaldo ha aumentado en los últimos seis años un 5%. Es decir, sigue habiendo situaciones graves por falta de recursos en el municipio, y hoy queremos denunciar la dejadez del Gobierno municipal al haber permitido que durante cuatro meses no se concedan esas ayudas al no haber gestionado el presupuesto propio del Ayuntamiento.